El primer partido de la final será clave en Alajuelense para tres futbolistas. La experiencia en la defensa de Johnny Acosta, el talento de Johan Venegas y los goles de Armando Alonso jugarán al límite por culpa de las tarjetas amarillas. Los tres jugadores acumulan cuatro y cobran el riesgo de perderse el último partido en el estadio Eladio Rosa Valcordero. Para el cuerpo técnico Alajuelense no habrá problema si uno de ellos llega a acumular la quinta amarilla. Aseguran tener el material suficiente para sustituirlos. El resto de compañeros están comprometidos. El título está muy cerca. El primer partido marca un poco la pauta de lo que va a ser el segundo partido. Así que lo vamos a tener en casa, esperamos aprovechar. Igual sabemos que son 180 minutos. Hemos ido a finales anteriormente en Iredia con un empate aquí en casa. Y nada, nada está escrito. La verdad, los partidos hay que jugarlos y sabemos que tanto acá como allá el equipo va a buscar ser campeón. Los tres amonestados con cuatro tarjetas amarillas han jugado el 90% de los partidos de la liga en este certamen. La verdad, los tres amonestados con cuatro tarjetas amarillas han jugado el 90% de los partidos de la liga en este artículo. La verdad, los tres amonestados con cuatro tarjetas amarillas han jugado el 90% de los partidos de la liga en este artículo. Gracias.